El informativo Tele San Gil hoy concluye la serie de entrevistas con los concejales electos el 27 de octubre para el periodo constitucional 2020-2023. Jimmy García, uno de ellos. Estaremos haciendo un control político, pero un control político transparente para el servicio de la comunidad. Estaremos trabajando incansablemente, como siempre lo hemos hecho, siempre en pro de los angileños. Yo quiero decirles que he estado luchando por esta curulia, la he logrado, y sé que no lo voy a defraudar. Vamos a estar con la frente en alto para todos ustedes. ¿Cuántos intentos fueron? Hicimos por tres veces las oportunidades, estuvimos muy cerca, pero en esta lo logramos. Y quiero agradecerle también a todos los que estuvieron, al doctor Fabián Vargas, a mi amigo Edgar Paredes, a la doctora Yané Patricia Pinzón, en fin, a todo el equipo de trabajo, que este triunfo no es para Jimmy García, sino es para ustedes y todos los angileños que se deben sentir orgullosos porque vamos a hacerle frente, 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 como se dice, para que ustedes tengan una nueva imagen de San Gil. También las comunidades en general escogieron un vocero del sector del agro. Estas sus experiencias ante el proceso electoral ya concluido y lo que espera realizar en el consejo. Primero que todo, darles las gracias a todos los angileños, a esos 831 angileños que confiaron en Randy Muñoz en estas elecciones para el 2020-2023. Darles las gracias porque queremos trabajar por San Gil. A hoy queremos estar acá en nuestro municipio y vamos a estar ya con esta entrega de nuestra credencial. Vamos a estar trabajando por todos los angileños. Randy Muñoz había dicho que teníamos unos retos muy importantes. Entre esos retos está el turismo, la construcción, el deporte y el campo. A hoy tenemos que sacar la cara por ellos, tenemos que hacer que San Gil, con esos 4 retos, se desarrolle económicamente para poder tener una economía estable en nuestro municipio.